Hola, buenos días a todos, soy Estefanía de ParaInmigrantes.info y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la reagrupación familiar. Ya sabéis que son muchísimos los extranjeros que viven en España de forma totalmente legal, con sus permisos, y que por cualquier motivo tienen a sus familiares en sus países de origen y por tanto quieren hacer esa reagrupación familiar, quieren traerlos a vivir a España. Gracias a este trámite es posible hacer esa unificación de la familia para que todos vengan a vivir a España. Últimamente nos hemos encontrado en nuestras redes sociales una pregunta muy habitual que queremos contestar en este vídeo. Si quieres estar al tanto de todas las novedades que venimos comentando aquí en ParaInmigrantes, como no, os tenemos que recomendar que os suscribáis a nuestro canal de YouTube. Ya sabéis, ahí estamos subiendo vídeos directos, estamos haciendo seminarios con todo lo relacionado pues con extranjería y nacionalidad y también os recomendamos que nos sigáis en nuestra página como Facebook, Instagram o Twitter pues para estar al tanto de todo lo que venimos haciendo aquí en ParaInmigrantes.info. Ahora ya sí comentamos o analizamos esa pregunta que nos hacéis llegar a través de nuestras redes sociales y es en relación a la reagrupación familiar. Nos preguntáis si es posible reagrupar a un familiar que ya se encuentra en España. En este caso, a priori, os diríamos que no. Es decir, no se puede hacer una reagrupación familiar si el familiar ya se encuentra en España. Pero, como no, ya sabéis que en ParaInmigrantes analizamos al dedillo todo. Queremos también, pues, matizar este no. Es decir, si nosotros nos encontramos en España y queremos hacer una reagrupación familiar de nuestro cónyuge que se encuentra de forma irregular no vamos a poder hacer esa reagrupación familiar. Uno de los primeros requisitos de la reagrupación familiar es que el familiar que queremos reagrupar no se encuentre en territorio español de forma irregular. Con lo cual, si ese familiar que nosotros queremos reagrupar se encuentra en España y no tiene documentación no vamos a poder hacer la reagrupación familiar. Tendríamos que buscar otro tipo de vía para regularizarlo, como por ejemplo el arraigo social. Si, por el contrario, nuestro familiar se encuentra de forma legal en España, como por ejemplo con un visado de turista o con una estancia de corta duración para aquellos nacionales que no necesitan visado sí que vamos a poder hacer la presentación de la solicitud de la reagrupación familiar siempre que nuestro familiar se encuentre dentro de esa estancia legal pero sí que esta reagrupación familiar siempre está condicionada a lo que es la obtención de visado. Entonces, en este caso sí vamos a poder iniciar lo que es esa reagrupación familiar pero siempre vamos a estar condicionados a que ese familiar viaje a su país de origen o a su país de residencia para que pueda tramitar el correspondiente visado de reagrupación familiar. Entonces, en este caso queríamos matizar que en un principio no se puede hacer una reagrupación de un familiar que se encuentre en España pero por ejemplo nosotros sí que hemos hecho la presentación de la reagrupación familiar cuando el reagrupado se encontraba en España dentro de un periodo de corta duración de turista y siempre regresando al país de origen para poder tramitar el visado. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda ya sabéis que si tenéis algún tipo pues de duda, de cuestión que queráis compartir, que queráis comentar nos podéis llamar a nuestro teléfono de asesoría y también podéis dejarnos un comentario al pie de este vídeo.